Claudia Irure, delegada general de AMSAFE y Riondo, se refirió a las negociaciones con el gobierno provincial, en las cuales se pasó a dos cuartos intermedios. El viernes se retomarán los temas de la obra social IAPOS y boleto estudiantil, y el lunes se continuará con la discusión salarial. Sí, el viernes es un cuarto intermedio para tratar el tema de IAPOS y el boleto educativo. En esa mesa paritaria va a estar el director de IAPOS, donde se va a estar presentando todo el relevamiento que estuvo haciendo AMSAFE a nivel provincial de los inconvenientes que estamos teniendo con la obra social. Nosotros siempre estuvimos elevando los problemas en cada una de las delegaciones, o sea que ellos están al tanto, lo que no hemos tenido es la solución a esos problemas. Entonces, ¿qué buscamos nosotros ahora en esta mesa paritaria? Volcar el problema y encontrar la solución a los reclamos que estamos presentando. Que dentro de los reclamos, bueno, tenemos odontología, bioquímico, plus, son muchas cosas que es la que estamos teniendo. Y sí es desesperante, porque vos vas a hacerte una atención, por ejemplo, odontológica, que es la que más estábamos teniendo problemas ahora, y se encuentra que después tienen que estar pagando el arreo que se han estado haciendo. Y sabemos que son cifras por ahí altas, que vos decís, ¿cuánto me están descontando mensualmente y no me cubre nada? Entonces, es preocupante. Es muy preocupante porque entre lo que es la consulta, lo que es los bonos, y encima tampoco, digamos, tenés que terminar pagando lo particular porque no tenés el servicio. Claro, claro. Dando un ejemplo de lo odontológico, pero lo mismo está pasando con bioquímica, que es lo que pasa con bioquímica, que es que tienen como un tipo cápita, o sea que si en el mes ya hicieron tantos análisis que estos, si vos llegas casi a fin de mes no te lo podés hacer por ya porque ya lo tienen cubierto, porque ya lo tienen cubierto. Entonces, es un problema grande que estás teniendo. Claro, a fin de mes ya se agotó la cápita, ¿eh? Claro. Después de medicamentos que lo han tenido crónicos, que antes podían, digamos, tenían más descuentos, ahora se encuentran que tienen menos descuentos. O sea que hay muchos temas, no son específicamente lo que es bioquímico, sino que hay muchos temas que involucran la preocupación y lo que nos está pasando con IAPO. Esto ya se viene tratando y el viernes entonces se juntan y van a llevar ese informe al titular de IAPO, le van a entregar, ¿está bien? Claro, se vuelve a entregar al titular, digo se vuelve porque siempre se han estado entregando, pero esta vez se está entregando en una mesa paritaria. Claro, en el marco de una mesa paritaria. Por otro lado, ¿qué tema del viernes también pasó al viernes? ¿Tema boleto? También el tema boleto, que nosotros acá no tenemos grandes problemas, los problemas que hemos tenido han sido resueltos, pero tenemos en el norte que la mayoría de las escuelas son rurales y bueno, ahí sí tienen mucho más problemas con respecto al boleto educativo. O sea que también es preocupante en esos lugares que el docente a lo mejor recorre diariamente más de 100 kilómetros para poder ir a la escuela de campo a dar clases. En el norte la situación es distinta a la nuestra, hay más escuelas rurales que escuelas urbanas. Bueno, claro, ahí se le van juntando los problemas, tienen problemas de cobertura con IAPO, problema con el boleto educativo para zonas rurales, que además un salario que está deprimido y por eso están dando la pelea, por eso el lunes se reúnen por el tema salarial entonces. El lunes se reúne por el tema salarial, que la pretensión que tenía Anzafe era que se tratara todo este día viernes, no se consiguió, bueno, se pasó para el lunes el tema salarial y es lo que vos estabas diciendo, que sí Anzafe lo que pedía, que sea el límite, el tiempo límite como para poder tratar y solucionar ese tema. Bien. A ver, destacar que, perdón, con respecto a eso nos hemos encontrado con dos decretos contradictorios uno con otro, que en la historia gremial de Santa Fe nunca pasó que un gobierno presentara un decreto donde iba a dar el aumento y otro decreto diciendo a qué gremio no le iba a dar el aumento porque estaban con medida de fuerza. Eso nosotros lo vemos como ilegal, se planteó como una situación ilegal y arbitraria un decreto contra el otro. No, hasta el momento nada, hasta el momento nada, el gobierno se mantiene firme en su postura de ese aumento y que va a ser ese. Nosotros pedimos que revea la situación, sabemos que en el marco de una ley paritaria las partes tienen, más precisamente la parte del gobierno tiene que tratar de solucionar y si no también hay otras vías como para poder solucionar el conflicto. Son ellos los que tienen que tratar de salir de este conflicto que estamos teniendo.